Vasco no trabaja con ninguna chica Bueno, pues parece que sí Esa chica te atrasa en uno En sus últimos capítulos Quiero el divorcio Mañana mismo lo firmamos ¡Deja de grabar! Nunca hagas nada de lo que después Es una mirada dulce Te arrepientas ¡No! ¡Por la calle vos! Mucha emoción y diversión con Los Vinches Hoy a las 8 y 30 de la noche En América